Hola a todos, buenos días, buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos, gracias también por la espera. Primero que nada quiero agradecer a Rosario Cambrai, que es la directora de Centro Cultural Casa Borda, a la Secretaría de Agricultura, por permitirnos hacer uso del auditorio para poder platicar justamente con el tema que hoy nos convoca. Quiero agradecer la presencia de todos los que se dieron cita hoy para escuchar al maestro Rafael Serrano. Primero que nada al regidor de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciada Ricardo Daniela Serrano, gracias por acompañarnos. A los directores de área del Ayuntamiento Municipal, a Alan García, director de Ecología, a Norman Molasco, director de Fomento Ecturístico, Alejandro Albavera, director de Proyectos Productivos, al director de Diversidad Sexual, Leonardo Santan Zarrán, al director de Sanías, Jorge Cero, al director del Parque Lusteco, Jesús Cárdenas, al regidor Carlos Salinas, a la dirección de Educación, a la maestra Vicente Reviñán. Gracias, director de Fertilizante, Jorge Aquiles, gracias. Y por supuesto a todos los que se dieron cita el día de hoy. Y pues bueno, en el marco justamente de la celebración tan tradicional y relevante para los casqueños, que es justamente el Día del Juní, desde la Dirección de Cultura estamos preocupados por abrir espacios para dialogar, para fortalecer el conocimiento de las tradiciones, no solamente de fortalecerlas en su organización, sino que tengamos la oportunidad de poder conocer, discutir, problematizar y en consecuencia generar conciencia, generar apropiación, generar ese conocimiento que nos permita situar nuestras tradiciones en el contexto de la cultura nacional, en el contexto del desarrollo histórico de nuestra sociedad y al mismo tiempo nos permita tener elementos sólidos para preservarlo, para promover su conservación, para promover de mejor manera con las nuevas generaciones, porque bueno, actualmente nos enfrentamos sin duda a problemáticas distintas que nos obligan a conocer y saber que cada una de las cosas que hacemos dentro de la tradición también tiene repercusiones, también tenemos que, se tiene que generar conciencia para vivir en armonía justamente y principalmente para que podamos preservarlo. En ese sentido y en ese contexto tengo el enorme gusto de presentar al maestro Rafael Serrano González, es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es maestro de estudios mesoamericanos por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es actualmente doctorante en la misma institución, ha dado plazos en la Facultad de Ciencias y en el Programa de Ciencias Biológicas de la UNAM, en la UBM y en la ENA, organizador y curador de más de 10 exposiciones etnobiológicas que se han presentado en la UNAM, en la ENA, en el Parque Ecológico Xochimilco, en el Museo de Geología de la UNAM, en el Museo de Arte Popular y en el 11º Congreso Internacional de Etnobiología en Justo, Perú. Ha participado en congresos nacionales de etnobiología y también en diferentes gobiernos internacionales. Es miembro de seis sociedades científicas del país, fundador de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología Solae 2008, fundador de la Red Latinoamericana de Etnobiólogos en 2009, fundador y presidente de la Sociedad de Investigación y Difusión de Etnobiología CIDED en 2012 y fundador de la Red Americana de Etnobiólogía en 2014. Sus líneas de investigación son etnobiológicas, principalmente etnobiólogicas. Ha trabajado en pueblos tocolabanes y tóxiles, en el estado de chapas, investigando qué animales se emplean en la medicina tradicional para pronosticar eventos y con simbolismo mágico-religioso. Su tesis de maestría fue desarrollada en Santana, la Cotempo, indagando sobre los animales de medicina tradicional del lugar. Actualmente desarrolla una investigación sobre la herencia biocultural de mi falta, particularmente en Santana, la Cotempo. Maestro, bienvenido, muchas gracias. Pues nuevamente un aplauso. Gracias. 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 Bueno, un agradecimiento también a la Secretaría de Cultura por esta invitación. Y bueno, ya me presentó el compañero Nahum, yo soy Rafael Salvador González, me dedico a la investigación de lo que ahora llamamos etnobiología, que ahorita voy a platicar un poquito. Y bueno, esta plática va a ir sobre los insectos comestibles, que es una tradición mexicana. Y pues ahorita vamos a ver sobre este tema, aunque yo había procurado también una plática un poco más interactiva, porque pensé que iba a haber también jóvenes, estudiantes, pero bueno, faltaron en esta ocasión. Entonces, pues de todos modos voy a mantener esta dinámica, esperando que podamos interactuar y compartir un poco más. Bueno, específicamente voy a hablarles de la entomofagia, como se le conoce, y que esta palabra viene del griego entomos, que quiere decir insecto, y fagin, que quiere decir comer. Y es elementalmente el consumo de insectos, ¿sí? Pero el consumo de insectos puede ser por otros animales, o específicamente por el hombre. Entonces, para eso vamos a ver cómo es la importancia de la entomofagia hacia las culturas mexicanas. ¿La siguiente? Y bueno, yo particularmente no es mi tema de investigación los insectos como tal, pero en las diferentes investigaciones que han desarrollado siempre han estado presentes estos organismos. Y en el 2010 tuve la oportunidad de, junto con otra compañera, ganar el premio, el primer lugar del premio de difusión científica del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal con este proyecto que se llamó Insectos, el mejor continente para la comida. Y no sé si perciban aquí en esta encelada estos organismos y los conozcan, los chaculines, ¿no? Entonces, este proyecto de investigación, más bien este proyecto, se desarrolló dándole difusión científica o difusión a este tipo de alimentos, ¿no? Y lo que nosotros hicimos es que ahora lo que pudimos hundear es que mucha gente tiene desagradables los insectos, pero por la vista, ¿no? Ni siquiera se atreve a probarlos porque son desagradables a la vista. Entonces, nosotros trabajamos con esta parte y lo que hacíamos era moler el grillo, o el chapulín, ¿verdad? Y así poder reintegrar a ensaladas, por ejemplo, o a dulces para niños a la base de pulpa de tamarindo, ¿no? Entonces, ahí viene un primer encuentro con el organismo que no es desagradable y se va volviendo algo más común para poder volverlo a introducir hasta su forma natural, ¿no? Hasta cómo se consume regularmente en las poblaciones que tienen esa tradición. La siguiente. Entonces, pues, para esto investigamos justamente y en la parte biológica, de cada 10 animales que existen en el mundo, 8 son insectos, ¿no? Entonces, pues, prácticamente la mayoría de los habitantes de este mundo son los insectos. Inclusive se han hecho estudios que si agarramos a toda la población humana y la ponemos en una báscula, va a pesar mucho menos que si agarramos a todas las hormigas, nada más. Y ese es un solo grupo de los que están considerados dentro de los insectos, ¿no? Entonces, a pesar de que son regularmente organismos muy pequeños, ¿no? Pues son en biomasa, son bastante importantes. Aparte de que, evolutivamente, pues, tienen muchos más años que nosotros en la Tierra, por lo cual han podido adaptarse a todos los cambios geológicos que ha habido desde hace millones de años en la Tierra y, por lo tanto, prácticamente viven en cualquier lugar, excepto en zonas demasiado frías, o sea, donde hay hielos perpetuos, es el único lugar donde no hay insectos, pero en todos los demás lugares, incluidos los desiertos, hay insectos acuáticos, tanto de agua dulce como de agua salada y, pues, prácticamente en todos los tipos de bosques que tenemos en México, en todos los ecosistemas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, yo les platicaba que nosotros lo estamos abordando desde una área científica que se llama la etnobiología, que conjuga justo dos importantes áreas de conocimiento. El conocimiento biológico con justamente todas las herramientas de la biología que ahí, pues, incluyen para este tipo de estudios, por ejemplo, la zoología, la ecología, genética, geografía, etcétera, y las ciencias antropológicas o las ciencias humanísticas, que ahí, pues, está también la antropología, la historia, la etnohistoria, etcétera, donde la antropología nos va a ayudar a estudiar la cultura y la biología nos va a estudiar la parte biológica, pero conjugadas, ¿no? Prácticamente todas nuestras expresiones en México tienen que ver con los ecosistemas que rodean a nuestros pueblos, ¿no? Y ellos las han aprovechado desde hace muchos años y entonces los incorporan a los procesos culturales que hay en cada región, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos. Los organismos, como tal, pero asociados a toda la parte cultural que hay alrededor de ellos, ¿no? Y bueno, esta es una disciplina que en México, al menos, tiene unos 70, 80 años aproximadamente, pero en el mundo, pues, ya tiene un poquito más y a pesar de eso, pues, no se conoce tanto, ¿no? Realmente hay pocos biólogos que nos dediquemos a esto y hay muchos menos antropólogos que se dedican a esto, que es, pues, algo preocupante. Bueno, la siguiente. Y en ese sentido, pues, también se han desarrollado cosas técnicas dentro de la academia, como lo que es la entomología cultural, que es aquella disciplina que estudia la influencia de los insectos justamente en las expresiones culturales que tiene el humano, ¿no? Que aquí hay algunas mencionadas, la literatura, el lenguaje, la música, las bellas artes, la historia, la religión, la recreación, etc., ¿no? Puede ser en cualquier expresión cultural prácticamente. Y en pocas palabras, la entomología cultural y la etnobiología, pues, estudian la relación que hay entre la humanidad en general y los insectos, ¿no? Podemos, en México también se tiene la concepción y muchos estudios etnobiológicos están enfocados a pueblos indígenas, porque aquí en México tenemos más de 68 pueblos indígenas con 364 variantes dialectales, que es lo que le llama linali, que son las diferentes formas de hablar el lenguaje, ¿no? Inclusive, pues, para nosotros, los que hablamos en español, pues, también existen las variantes dialectales, porque yo, que vengo del centro, no hablo igual que ustedes, los nativos de aquí, ¿no? Y nosotros tampoco hablamos igual que los compañeros de Acapulco, por ejemplo, ni hablamos igual que los compañeros de Monterrey, ¿no? Todas esas diferentes variaciones en el español también son variantes dialectales, ¿no? Y bueno, si vemos aquí, pues, son una gran cantidad de insectos también los que se tienen en México, ¿no? La siguiente, por favor. Y se ha demostrado desde diferentes enfoques, desde diferentes estudios tanto biológicos como antropológicos e históricos, pues, que los insectos tienen un alto valor cultural para nuestros pueblos y un alto valor científico también, ¿no? Estos estudios, pues, han ayudado también incluso a reforzar nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, los insectos en la cultura ñañú, no sé si alguien identifique ese nombre, los ñañú, o mayormente conocidos como los otomí, ¿no? También eso es lo que ha pasado, que a los pueblos se les designa por el nombre que otros pueblos le dan y no por el que ellos mismos se autodesignan, ¿no? Entonces, el decir, por ejemplo, otomí y el decir tarascos, pues, nosotros lo identificamos como un pueblo indígena, pero realmente esos nombres son apelativos peyorativos, ¿no? Que no, ya no se deberían de usar porque, pues, los mismos pueblos no los reconocen como sus nombres, ¿no? Y usar, pues, este tipo de nombres, ¿no? Por ejemplo, para los ñañú. Y estos trabajos sirven mucho porque nos explican tanto la parte biológica y ecológica de los organismos, en particular de los insectos, como la parte cultural y poder incluso proponer ahora lo que se está manejando o lo que nosotros queremos estar impulsando más, es conservación biocultural, ¿no? De la mano. La siguiente. Y bueno, nosotros clasificamos a los insectos en dos líneas generalmente. Y bueno, esta parte de la clasificación antropocéntrica, pues, es una clasificación que parte como del centro es el hombre, ¿no? Porque nosotros somos, o bueno, la humanidad, los humanos. Porque nosotros somos los que los usamos, los que los categorizamos y los que le damos un valor de bueno o de malo a las cosas. Ajá. Entonces, en los aspectos negativos que tienen los insectos es que son vectores para varias enfermedades, ¿no? O sea, ayudan a transmitir las enfermedades. Son parásitos, tanto de plantas, animales y de los humanos también. Y son plagas de cultivos, ¿no? Que también aquí esto tiene que ver con la parte cultural. Hay veces que los insectos, si son muchos, pero si no afectan económicamente o culturalmente al hombre, no importa que sean, que se reproduzcan y que existan muchos, ¿no? Pero si ya son muchos y empiezan a comerse el maíz o empiezan a destruir edificios históricos, etcétera, se convierten en plaga, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, nosotros somos los que les damos el valor de bueno o de malo, ¿no? A este tipo de poblaciones. Y bueno, los aspectos benéficos que tienen los insectos son muchísimos, ¿no? Algunos de los insectos, pues es que son importantes para muchas de las culturas, por ejemplo, ¿no? El día de mañana es un día muy importante para los nativos de aquí por el día del cumil, ¿no? Que incluso se vuelve importante para el turismo, ¿no? Entonces, también, una de las importancias que tienen los insectos es que son comestibles. Muchos de ellos son bastante nutritivos. También muchos de ellos son medicinales, ¿no? Y el cumil, por ejemplo, están en las tres categorías. Tiene importancia cultural porque es comestible y porque es medicinal, ¿no? También, inclusive, por ejemplo, ahorita se tiene una alerta grave por la extinción de las abejas. O sea, las poblaciones de abejas están disminuyendo drásticamente y son los principales politizadores, ¿no? De muchos de nuestros cultivos, incluidos el maíz, por ejemplo, ¿no? También se usa como control geológico para controlar otro tipo de poblaciones, otro tipo de insectos, otro tipo de animales. Y se usa como alimento de otros animales, ¿no? Que también ahí podríamos nosotros reducir costos en la producción de alimentos para nuestros ganados o nuestros pollos, etcétera, usando justamente los insectos. La siguiente, por favor. Y bueno, otra parte importante es que, pues, aquí en México tenemos una amplia tradición, ¿no? Que, pues, se remonta a la época mesoamericana o prehispánica, ¿sí? Y desde la época prehispánica, pues, los insectos, como se utilizaban de manera cotidiana, tuvieron tanta importancia y tanta relevancia que se diosificaron, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, también tengo que aclarar que estos dibujos, que no, este en particular no es un dibujo, sino es una forma de escritura que teníamos en México antes de la llegada de los españoles, pues, tiene su concepción cultural, ¿no? Seguramente, pues, nosotros estamos muy familiarizados con este tipo de cuestiones, pero a lo mejor no entendemos qué es lo que está ahí pictográficamente expresado, ¿no? No sé si puedan ver, por ejemplo, la mariposa que tiene este personaje, ¿no? Aquí está su ojo, su proboscis se le llama, es como su boca, sus antenas y sus alas, aquí, estas dos amarillas son sus alas, ¿no? Entonces, esa era, por ejemplo, la forma en que los nahuas, los mexicas simbolizaban una mariposa en el año de 1500, ¿no? Y, pues, se convirtió en una diosa, Itzpapado, que quiere decir la mariposa de obsidiana, era una mariposa y era, por ejemplo, la fuerza del guerrero, ¿no? Representaba también esa, sí, esa ferocidad que necesita el guerrero para pelear, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, ahorita en nuestra concepción, una mariposa, pues, es más bien lo contrario, ¿no? Algo frágil, algo que está asociado, a lo mejor no con guerreros, sino con damas, etcétera, ¿no? Algo totalmente diferente. La siguiente, por favor. Y, bueno, Itzpapado, algunos autores proponen que es esta mariposa, la mariposa de cuatro espejos y que justamente se reproducen estos espejos como estos pedernales, ¿no? Y, bueno, esa es la especie que se propone para esta mariposa, que es Rosquitia orizaba, que es una mariposa mexicana. La siguiente. Inclusive, pues, no están representados los insectos como tal, pero, por ejemplo, se asocia a diferentes otros dioses y esta diosa en la nariz tiene una nariz que también simbólicamente es una mariposa, ¿no? Y esta diosa es la diosa Mayagüel, que es la deidad del pulque y que en esta concepción se cree que entonces está libando el pulque, una mariposa libando las flores del maguel, pues, de donde se extrae el pulque, ¿no? Entonces, pues, también tiene, pues, una connotación religiosa simbólica. La siguiente, por favor. Y, bueno, en la parte mesoamericana los insectos tuvieron, pues, tanta adoración que se hacían muchos tipos de artefactos, ¿no? Aquí, no sé si alguien perciba qué organismo está representado o quisieron representar. Un elefante, ¿verdad? Un elefante, no, no los conocían en esa época. Es algo más mesoamericano. ¿No? Bueno, pues, también es una mariposa, ¿no? Aquí están sus alas de un lado con algunas extensiones que tienen algunas mariposas, ¿no? Y del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, de su lado derecho, es un, una pulga, ¿no? Esa representación que tiene ahí. Entonces, pues, había muchas representaciones de los insectos porque realmente los conocían, convivían con ellos y los aprovechaban de infinitas maneras, ¿no? Tanto que, pues, hasta en la parte artística, pues, también hacían interpretaciones de este tipo de cuestiones. La siguiente, por favor. Y tan, eh, importantes fueron los insectos que, inclusive, algunas plantas reciben nombres de estos insectos. Esta planta es, este, muy conocida, el papaloquenite. No sé si la han probado. Eh, allá en el Distrito Federal están prácticamente todas las taquerías, ¿no? Que se puede, ajá, el papalo, ¿sí? Y justamente, pues, lo que quiere decir su nombre, que también viene del náhuatl, que es kilich, que quiere decir, eh, este kilich, es lo que se convierte luego en la palabra kilite, ¿no? Y es, este, es la denominación para una planta comestible, en general, ¿sí? Y papaloquenite viene de mariposa, entonces es como el kilite que tiene las hojas en forma de mariposa, ¿no? Los antiguos mesoamericanos concebían a sus hojas de esa planta en forma de mariposa y por eso se llama papaloquenite, ¿no? Y, eh, bueno, entonces vemos como los animales, en este caso particular, los insectos y la mariposa, influyen hasta en el nombre de organismos totalmente diferentes como son las plantas, ¿no? La siguiente. Y bueno, también, eh, se tienen muchos lugares en México como locativos de insectos, ¿no? Este, pues, a lo mejor yo lo quise poner porque es uno de los más conocidos, ¿no? Que, eh, aquí tiene su glifo prehispánico, que tal vez me dirán ustedes que, pues, eso no parece nada un chapulín, ¿no? Pero esa era la concepción prehispánica del chapulín y ya, pues, más modernizada, este, ahora de esta manera, ¿no? Y, por ejemplo, es el cerro de Chapultepec, allá en la Ciudad de México, pero también, eh, esta cita está súper interesante porque no es, eh, hay veces que los nombres se le dan porque ahí abundan las, eh, los organismos. Por ejemplo, Mazatlán es donde abundan los venados, ¿no? Y ciertamente hay muchos venados. Aquí no es porque hubiera muchos chapulines en la región, sino más bien porque, como dice aquí, el monte, este, quiere decir monte como la angosta, ¿no? Los españoles, pues, traen también sus términos. Cuando llegan aquí a México, pues, no conocían a los chapulines, ¿no? Entonces, a todo lo que se pareciera a lo que ellos conocían que eran las angostas, pues, le llaman angostas, ¿no? Y eso pasa también con muchos animales, por ejemplo, pues, ellos solo conocían a los leones africanos y a los tigres asiáticos, ¿no? Cuando llegan aquí a México, ven el jaguar, que es, este, manchado como el tigre, y dicen, pues, ese se llama tigre, y ven a puma, que es liso como el jaguar, digo, liso como el león, perdón, y ese se llama león, ¿no? Entonces, aquí también en muchos, eh, muchos pueblos, eh, el jaguar y todos los felinos manchados les llaman, eh, tigres, ¿no? Y a todos los felinos no manchados les llaman leones, pero por la tradición española que trajeron ellos los términos y después ya se fueron, eh, acoplando incluso el chapulín, es un término, eh, de origen náhuatl, ¿no? Originalmente tendría que ser chapulín, con un náhuatl en lugar de un ahí, pero es algo también conocido como náhuatlismos, que son palabras de origen náhuatl que, eh, se, se castellanizan y ya se quedan, eh, en nuestro español de uso cotidiano, ¿no? Que también está presente solo en la variante dialectal de los mexicanos, o sea, vayan y digan chapulín en Sudamérica y sí lo van a conocer por el chapulín furorado, pero no lo van a identificar como un rillo, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Bueno, y no solo en los mexicas, no solo en la zona central, se adoró a los insectos, ¿no? Eh, aquí hay una abeja en un cunice maya y, eh, esta abeja era también, eh, fue yosificada, era una diosa, eh, muy importante, y, pues, la, la producción de miel era también, eh, muy importante, inclusive ahorita un litro de miel de ese tipo de abejas está arriba de los mil pesos, y no sé si ustedes la conozcan. Es una abeja que no tiene aguicón, ¿no? Este, que incluso hay algunas que parecen moscas, así son negritas, pero tienen sus bellosidades en las patas traseras, donde también ganan el polio, y, eh, es una abeja nativa de México, originaria de México, que, eh, hay dos géneros, eh, hay varias especies, pero se le conoce como la abeja melipona, y también se le llama la miel de melipona. La diferencia con la abeja, eh, bueno, con la abeja española, que, eh, la, la especie es abeja melipona, es justamente esto, ¿no? Que estas abejas no, como no tienen aguicón, y fueron domesticadas aquí en México, eh, por ejemplo, en zonas como Huetzalán, y en toda la península de Yucatán, se tienen el traspate, en, en, en la, en la parte trasera de la casa, se tienen un panal, o varios panales, ¿no? Donde se, eh, está la producción, eh, de miel, para la familia. Y, eh, es raro, porque esta miel no es reconocida por los estándares internacionales, este, de alimentos, como miel, porque los estándares internacionales dicen que la miel solo puede tener 1% de agua, y esta tiene arriba de 14, ¿no? Lo que la hace, sumamente diferente a la otra, de la apis, la, la miel de apis, no sé si, eh, lo sabía, pero es el único alimento que no se descompone. Es el, bueno, ahora ya los mataron al si esas cosas lo han logrado hacer químicamente, ¿no? Pero, naturalmente, eh, la miel es el único alimento que por sus propiedades, eh, anti, tiene, eh, cosas que matan a los virus, y tiene cosas que matan a las bacterias, y tiene cosas que matan a los hongos, entonces prácticamente no puede, eh, este, descomponerse, ¿no? Pero esta miel sí, la miel de melipona, como tiene gran cantidad de agua, incluso hasta se fermenta, y, eh, cuando se fermenta, tiene mayores, eh, propiedades medicinales, que, eh, sin fermenta, y de por sí, tiene muchas mayores, este, propiedades medicinales que la miel de abeja común y corriente. Se han hecho estudios, y se ha probado que, por ejemplo, al menos su capacidad, eh, para matar cualquier tipo de organismo, de esta miel, de la miel melipona, es diez veces mayor que la, 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 la miel natural, bueno, de la miel, eh, de la abeja europea. Entonces, es una tradición, incluso, como les comentaba, todavía en la actualidad, se sigue generando, ¿no? Y sigue siendo, pues ahora ya también como el precio está tan alto, pues también es un, eh, recurso importante para algunas familias que lo producen, generalmente para importación, ¿no? Eh, principalmente en Europa. La siguiente. Y bueno, eh, ya regresando un poquito a los, a los insectos comestibles, eh, en 1536, llegó Fray Bernardino de Zagú, que fue un frayle, eh, franciscano muy importante, donde él, en su códice, eh, conocido como el Códice Florentino, pues describe 96 especies de insectos comestibles en México que actualmente se siguen consumiendo, ¿no? Entonces, incluso en la parte escrita, la tradición oral en México, eh, para la, la, el consumo de insectos, pues, en algunos poblados va hasta milenios, se puede bastar hasta milenios. Y la parte escrita, pues, eh, desde que llegaron los españoles, ya hay registros, ¿no? Este libro, pues, prácticamente ya va a cumplir 500 años, y pues desde hace 500 años se han, eh, estado registrando este tipo de, de conocimientos, ¿no? Y esta es una de las, de las imágenes que vienen en el códice, la siguiente. Y bueno, eh, ya para acabar con la parte prehispánica, tanta importancia tuvieron los insectos que incluso se, eh, usaban para enseñarle a los niños. Y estas son adivinanzas que en agua se dice esas adivinanzas, se empezaba así. ¿Qué cosa y qué cosa va por un valle y va dando palmadas con las manos como la mujer que hace tortillas? ¿Verdad? La mariposa, justamente, ¿no? Es la mariposa la que va hablando, ¿no? Que va como aplaudiendo. ¿Qué cosa, qué cosa? Que se toma en una montaña negra y se mata en un petate blanco. Esa sí está más complicada, ¿verdad? ¿La qué? La chinche. La chinche, casi, casi, pero, eh, es el piojo. Ajá, es el piojo porque la montaña negra es la cabeza y el petate blanco es la uña, ¿no? Entonces, por eso, y bueno, entonces, ahorita nosotros hemos perdido mucho de esto, ¿no? Ya, este, todo lo que usamos, por ejemplo, para los insectos, eh, prácticamente es con carga negativa. Es con algunas excepciones, por ejemplo, como la mariposa, ¿no? Que mantienen algunas, eh, alguna carga todavía social. La siguiente, por favor. Y bueno, para México, en la actualidad, se tienen contabilizados más de, eh, 500 especies, eh, oficialmente son 504 especies, pero porque no se ha hecho trabajo en todas las comunidades y en toda, en toda la, la República Mexicana, ¿no? Y, pues, prácticamente aquí en México, eh, también somos uno de los países que nos comemos de todo, ¿no? Eh, pulgones, gusanas de maguey, chapulines, la siguiente, por favor. ¿No? Eh, escamoles, que son, este, larvas de, eh, hormigas, chimicuiles, termitas, chikatanas, y, eh, si ven también, hay algunos organismos que los comemos en su estado adulto y en algunos, eh, en su estado de huevecillo y en su estado larvario, ¿no? Entonces, pues, prácticamente aprovechamos todo el ciclo de vida de muchos de estos insectos, ¿no? La siguiente, y para México, por ejemplo, pues, los escamoles, chimicuiles, pumiles, gusanos de maguey, chapulines, libérulas, termitas, avispas, hormigas, eh, las chikatanas, abejas, inclusive las moscas, aquí solo se come el huevecillo, mariposas, escarabajos, pulgones y chinches son los insectos que más se consumen y todos esos son los estados en los que mayormente se consumen, ¿no? Si ven, Guerrero, pues, está prácticamente en todos los, en todos los, bueno, más bien todos los, eh, varios insectos se consumen aquí, ¿no? Somos, somos, son el estado que tiene mayor consumo de insectos después de, eh, Guajá, bueno, es el quinto o sexto estado de consumo de insectos, ¿no? Pero también es porque en Guerrero se ha hecho poco trabajo de este, ¿no? A pesar de que sí se ha investigado, no se ha cubierto todo el estado. La siguiente. Entonces, si viéramos, eh, actualmente, ese es un, eh, mapa donde, eh, en verde, está marcado los estados donde actualmente se ha reportado el consumo de insectos, ¿no? Muchos de esos estados no están en verde y aunque sí hay reportes, bueno, hay reportes más bien de tradición oral, ¿no? O de que alguien fue y allá consumió insectos. No se ha publicado en revistas científicas, etcétera, y por eso es que no aparecen como las estadísticas. Pero yo creo que prácticamente en todo el país se consume algún insecto, ¿no? En alguna, en alguna, eh, fiesta, en alguna temporada especial, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y lamentablemente, pues, muchos dicen que estamos, eh, muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, que, pues, nos ha impactado, ¿no? En 1940, en Estados Unidos se desarrolla, bueno, pues, estaba el proceso de guerra y estaban, eh, desarrollando cualquier, eh, cosa que pudiese, eh, contribuir a la guerra, ¿no? Y el DDT fue una de estas, de estas, eh, cuestiones, pero que, eh, se usaron justamente para, eh, el desarrollo de Estados Unidos, ¿no? Y a diferencia de nuestro, de nuestro país, pues, ustedes ven, ¿no? Eh, Taxco, sus calles, eh, suben, bajan, etcétera, Estados Unidos son más planicies, y se desarrolló algo que fue, eh, llamado, también, eh, la Revolución Verde, ¿no? Que fue, Estados Unidos industrializó todo su territorio, ¿no? Con monocultivos, ¿no? O sea, tenían extensiones vastísimas para cultivar maíz o trigo, etcétera, y, pues, era muy fácil meter un tractor gigante y que el tractor cultivara grandes extensiones de tierra, cosa que aquí no se puede hacer, pero que quisimos copiar, ¿no? Entonces, nuestra milpa tradicional, donde se, eh, este, sembraba, eh, maíz, eh, haba, eh, calabaza, frijolito, chile, etcétera, cambió, se trató de cambiar, se trató de desaparecer estos tipos de monocultivos, porque aparte, pues, era más fácil pasar, como les digo, con el tractor, luego pasar con una violeta, este, con el DDT, y ya luego cultivar, ¿no? Cosa que aquí no se podía hacer por las diferencias orográficas que nosotros tenemos, pero que ha impactado a nivel mundial, ¿no? O sea, es, este, una tendencia que desde 1940 implementó Estados Unidos y ha tratado de implementar en los países en los donde tiene incidencia. Y, a su vez, también, eh, lea estas, estas empresas de DDT, eh, por ejemplo, son empresas gigantescas, ¿no? Este, que tienen, incluso, pues, también tienen secciones donde contribuyen a las guerras, cuando se va fabricando argumentos, etcétera, ¿no? Entonces, tienen muchísimo dinero y muchísimo, muchísimo poder, muchísima influencia en diferentes áreas, ¿no? Y la siguiente, una de esas áreas en las que influyeron, justamente, fue por medio de la televisión y los cómics, las películas de Hollywood, etcétera, donde, eh, se dedicaron a tomar las, los aspectos negativos de los insectos para, pues, hacer más escalofrientes sus películas, ¿no? Lo que sí lograron, pero también lograron hacer que la mayoría de la gente que, eh, pues, consume ese tipo de productos se vaya alejando de la, de la traducción del consumo de insectos, ¿no? Elementalmente, como ya les decía en un principio, porque los vemos feos, ¿no? Este, es un insecto, ha de estar sucio, ha de estar, eh, me va a picar, me va a matar, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos toda esa tendencia negativa de los insectos, inclusive, por ejemplo, los caras de niños, ¿no? Que son también muy famosos que todo el mundo mata, este, y son familia de los grillos, o sea, no tienen ninguna propiedad tóxica, etcétera, y todo el mundo tiene como esa tendencia contra, contra estos insectos, ¿no? Entonces, pues, eh, lamentablemente, pues, esta parte de la, de la, eh, de la influencia de Occidente, particularmente de Estados Unidos, ha modificado la cultura, las culturas mexicanas, ¿no? Eh, un poquito, yo creo que para mal. La siguiente, por favor. Pero realmente los insectos, eh, son muy saludables, ¿no? Eh, tienen, prácticamente todos tienen sales minerales, algunos de ellos son muy ricos en calcio, eh, muchos tienen, eh, vitaminas del grupo B, eh, tienen magnesio, y cuando se consumen en el estado larval, eh, como lo vimos, en México se consumen de esa manera muchos, aportan gran cantidad de calorías, este, y de grasas que no son, eh, dañinas al ser humano, ¿no? Y bueno, aquí, pues, incluso en México, pues, ya, eh, seguramente si todos se acuerdan porque, este, son un poquito más grandes, pero pues tenemos a Cricri, ¿no? El brillito cantor. Bueno, la siguiente. Y, eh, en la parte, eh, nutrimental, se han hecho diferentes estudios, principalmente por el Instituto de Biología, de la UNAM, donde, pues, se ha demostrado toda esta parte, eh, justamente nutrimental, ¿no? Por ejemplo, 100 gramos de carne contiene entre 54 y 57% de proteínas, contra 100 gramos de chapulines que contienen de 62 hasta 75% de proteínas, ¿no? Y ustedes, eh, bueno, a lo mejor no tienen esa información, pero la carne de res, por ejemplo, es de la carne que más se le tiene que invertir, ¿no? O sea, para producir un kilo de carne de res, se tienen que invertir más de 100, eh, 100 litros de agua y cantidades exorbitantes de materia orgánica para alimentar a la vaca, etc., ¿no? Entonces, y bueno, los chapulines en algunas zonas son claras, ¿no? Este, bueno, o sea, no se tiene que invertir nada, salen ellos solos y la gente solo, lo único, lo único que tendría que hacer es conectarlos y tal vez pulgarlos y aprender un método de preparación, ¿no? Que es relativamente más sencillo. Eh, bueno, ahí están algunos otros alimentos, ¿no? Las hamburguesas con algunos otros insectos también, ¿no? Y bueno, eh, los insectos son importantes porque tienen grandes cantidades de proteínas, como lo podemos ver, ¿no? Que son lo que a nosotros nos interesa para poder tener un desarrollo saludable cuando somos, eh, 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 infantes, ¿no? Porque las proteínas van a constituir lo que son los músculos, la piel, el pelo, las uñas y prácticamente los órganos internos, ¿no? Entonces, es, eh, un, un elemento que incluso muchas poblaciones tienen más a la mano que la carne de res, por ejemplo, y que se podría usar para problemas de desnutrición infantil en México, ¿no? La siguiente. Y bueno, ya de lleno hacia la parte de los humanos se acuñó este otro término que es la antropomentomofagia, ¿no? Que es el consumo de los insectos pero particularmente por nosotros, por los humanos, ¿no? La siguiente. Y si ustedes creen que no han comido insectos, ¿quién ha comido salsa, catsup? Todos. Bueno, este, ¿alguna pan? Todos también, ¿no? Pues, por ejemplo, en este tipo de, de, de alimentos que nosotros consideraríamos limpios, ¿no? Eh, está permitido por, eh, hay una institución en Estados Unidos que maneja toda esta parte de las composiciones de los alimentos, está permitido que tengan hasta un 10% de contenido orgánico. Ese tipo de, este, alimentos, ¿no? Y el contenido orgánico va, va desde huevecillos de insectos, largos de insectos, hasta partes, por ejemplo, este, cola molida de ratón, cosas así extremadamente asquerosas, ¿no? Pero, eh, pues está comprobado por ejemplo que unas, eh, una botellita de salsa catsup tiene más de 500, eh, millones de borbecillos, ¿no? De, 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 de varios tipos de insectos, principalmente de moscas, ¿sí? Entonces, aunque a ustedes no les guste el consumo de insectos, lo hacemos inconscientemente en muchas situaciones, eh, prácticamente, a lo mejor, hasta prácticamente diario, ¿no? Bueno, y bueno, eh, en muchos otros alimentos, también en los jugos de las frutas, en algunas hortalizas, se pueden llegar ahí a pasar los huevecillos, ¿no? Las verduras, etcétera. Y bueno, aquí está el trabajo, si lo quieren consultar y ver con repugnancia su comida, le hazlo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, de esto se ha trabajado, eh, lamentablemente, lamentablemente, no en México, mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, este, los insectos como fuente de proteína en el mundo, hecho por, eh, una maestra muy importante, la maestra Julieta Ramos, el Ordui, del Instituto de Biología, que ha contribuido, eh, este también es de ella, inclusive, ¿no? Ha contribuido con varios fotógrafos, varios cocineros, chefs, etcétera, alrededor del mundo, por el conocimiento que ella tiene de los insectos, ¿no? Ella es especialista justo en esto, y, eh, podemos ver, ¿no? Que también es una tradición ampliamente extendida por varias, en varias naciones, ¿no? Pero que nosotros estamos presentes, eh, de manera muy, eh, pues muy tradicional, pero también con mucho conocimiento acerca de todos estos organismos, ¿no? La siguiente. Y bueno, eh, por ejemplo, aquí les he dicho, les había comentado un poquito, el estado de desarrollo de los insectos que se comen en México, por ejemplo, las libérulas se comen como ninfas, los chapulines se pueden comer como ninfas o como adultos, las chinches se comen los huevecillos, la ninfa y los adultos, las mariposas, las larvas y las pupas, los escarabajos también las larvas y las pupas, y las moscas, eh, solo las larvas, las horminas, las abejas, todos esos organismos se comen los huevos, las larvas y las pupas, ¿no? Prácticamente todo el ciclo de vida de varios organismos. La siguiente. Y de muchos de esos organismos, pues, como ya lo vimos, por ejemplo, con la abeja, pues, se produce miel, jalea y colen, y de muchos otros organismos, pues, se han hecho harinas, ¿no? De insectos, por ejemplo, que se usan para repostería o también algunos extractos que se usan también para la parte de la cosmética. La siguiente. Aquí en México, pues, como les había comentado, ¿no? De esas 68 etnias, eh, registradas por el Vidalí, los trabajos que más se tiene presencia son en estos grupos humanos, ¿no? Los, eh, amusgos, también de Guerrero y de Oaxaca, los matlachincas, los tarahumanas, bueno, ahí está, eh, un error también, de dedo, etcétera, ¿no? Eh, prácticamente, eh, están representados todos los grupos culturales de México, pero en muchos de ellos, pues, también no es porque no los consuman, sino es porque no se ha hecho investigación, ¿no? Eh, adecuada, y también porque los insectos tienen cierta temporalidad, ¿no? Eh, prácticamente, eh, sus poblaciones aumentan después de lluvias, que es, eh, cuando hay mayor abundancia, pero, y, y disminuye, por ejemplo, en fríos, ¿no? Aunque no desaparecen completamente. La siguiente. Y, bueno, estos son donde les decía, eh, que Guerrero, por ejemplo, está en el, en el sexto lugar, ¿no? De investigaciones, pero esto, pues, también, eh, es parte de los investigadores, ¿no? Muchos, por ejemplo, nos hemos ido a Chiapas porque, pues, eh, nos gusta más, este, de estar más lejos, etcétera, ¿no? Pero, realmente, es que, eh, no es que no exista, como ya les había mencionado, ¿no? Sino que no se han hecho los estudios suficientes o no se ha, eh, conectado a la gente adecuada para poder tener esta información, ¿no? La siguiente. Bueno, también, no es nada más de ir y comer los insectos, este, en la feria del Jumil, por ejemplo, ¿no? Sino que también todo este, este proceso, estas investigaciones, se tiene que hacer una colecta, por ejemplo, representativa, eh, cuando se trabaja con animales alimenticios, eh, con insectos alimenticios, por ejemplo, se pide que se lleve al laboratorio aproximadamente medio kilo de insecto fresco o doscientos gramos de insecto seco, ¿no? Porque esos son, eh, al menos con esos doscientos gramos se pueden hacer diferentes pruebas, principalmente nutrimentales, para ver, eh, toda esta parte de las proteínas y de todo lo que contienen, ¿no? Y, elementalmente, pues, también se hacen las colectas, se hacen las colecciones, ¿no? Eh, como se puede ver del lado izquierdo, y se hace el depósito. Inclusive, también, esos mismos insectos, algunos, eh, por ejemplo, los dibujantes científicos, los utilizan para, eh, realizar también sus investigaciones. La siguiente. Y, bueno, ahorita les voy a hablar un poquito, por ejemplo, de los insectos, eh, que se comen aquí en México, ¿no? Los chapulines, pues, es uno de los insectos, eh, que mayormente se conoce por su, eh, gran abundancia en Oaxaca, ¿no? Y, y, que principalmente también ya se han dedicado a la exportación, ¿no? Hay diferentes organizaciones que ya se han dedicado, hay algunas organizaciones, por ejemplo, que se dedican a la colecta, otras a la preparación e incluso a la distribución, ¿no? Tanto así que, eh, por ejemplo, ya en el Distrito Federal ya es muy común encontrar chapulines, inclusive todo el año, ¿no? La siguiente. Aquí está bien interesante porque aparte de esta, de esta, de esta parte alimenticia, en Oaxaca se considera que, eh, las ánimas de, de los difuntos, eh, cabalgan de regreso en el lobo de los chapulines, ¿no? Y esto es, este, sumamente interesante, por ejemplo, pues, acaba de pasar, y ahorita viene también lo de la feria del Jumil, justamente asociado con el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos es una, eh, celebración, eh, que tiene muchos años en México y que, eh, justamente por eso se celebra en todo el país, pero tiene sus particularidades en cada región, ¿no? Eh, donde se celebra. Hay veces donde se ponen fogatas en la, en la puerta de la casa, el caminito de flores, la ofrenda de tres niveles, hay diferentes circunstancias, por ejemplo, también en el centro de México, no sé si hasta aquí toque, yo creo que ya no, que se acostumbra a hacer pan. La gente hace su propio pan para poner en su propia ofrenda. También aquí se, se sigue realizando. Es una de las proyecciones también, eh, importantes, ¿no? Pero, al menos, por ejemplo, en Oaxaca, pues, el chapulín ha tenido tanta importancia, partiendo de lo alimenticio, que se ha, eh, se ha apropiado también la parte de la religiosidad, ¿no? Y se, eh, se considera que las ánimas, pues, regresan, eh, cabalando en chapulín. La siguiente. Los gusanos de maguey también son, eh, los gusanos rojos, son, eh, los, eh, mejor conocidos como los chinigüiles. Estos organismos regularmente se comen tostados y se comen, eh, en tacos. Algunos, eh, a ver, algunas veces se salgan o se humean. Y también son importantes, por ejemplo, para el consumo del mezcal, ¿no? En, en diferentes partes de la República. Y, eh, pues, también se producen algunas harinas con este, con este gusano. La siguiente. Y también el gusano blanco de maguey. Ahorita, por ejemplo, este gusano blanco está siendo muy utilizado por la industria restaurantera, principalmente en Europa, ¿no? Son, este, comidas gourmets, principalmente en Francia, que tienen más la tradición de comer, eh, diferentes tipos de insectos, eh, y, pues, prácticamente la, la, la pequeña producción que a veces, eh, se llega a tener, eh, se prefiere mandar a, a Europa, ¿no? Porque aparte, pues, eh, los, los pagos son mucho mejores. La siguiente. La rata mochinilla es, eh, una, un insecto muy pequeño que se desarrolla en el, en el, en el nopal, que, eh, de esta especie se obtiene el ácido carmínico, no sé si alguien lo identifica. Es prácticamente todo lo que coman de color rojo, este, si no es artificial, es extraído de la rata mochinilla, ¿no? Eh, la siguiente. Que también se usa como colorante, no solo en la parte de la industria alimenticia, sino también en la parte de la industria textil y en la parte de la industria cosmética, ¿no? Entonces, eh, aquí lamentablemente también es un insecto mexicano que se domesticó y se, eh, aprovechó en México, pero ahorita lamentablemente Perú es el mayor productor de esto, ¿no? Y incluso nosotros diríamos, ¿pero por qué si nosotros somos como el país así nopalero por excelencia, no? Y pues lamentablemente ni se aprovecha tanto el nopal, ni se aprovechan todos los derivados que podría, eh, eh, sacarse del nopal como es la producción de la rata mochinilla, ¿no? Porque exclusivamente vivía en la penca del nopal. La siguiente. Las hormigas chikatanas también son otras, eh, de las hormigas que se consumen. Este, por ejemplo, es el organismo entero. También regularmente se tuestan y regularmente se agregan a salsas también. La siguiente. Los escapones, como ya les había dicho, son, eh, una mezcla de huevecillos, lavas y pupas de, eh, las, eh, hormigas conductoras y principalmente se preparan en mole. La siguiente, por favor. La miel, que ya hablé un poquito de la miel mexicana, pero pues, eh, la más común es la miel, eh, de colmena, como se le llama también, de lápiz mielífera, eh, en México también lo que, la producción se llega a importar a Estados Unidos, Canadá y algunas, eh, partes de Europa, pero también es poca la producción que se tiene y poco el consumo nacional, ¿no? La siguiente. Y bueno, uno de los, pues, los, eh, organismos que prácticamente fue por el que viene, ¿no? Los Jumines, Chumines, Jumilines, Chumil, Chinche de Monte o Chotlinili, son las, las, los nombres que yo encontré para este organismo, ¿no? Y que es una palabra que originalmente, originalmente viene del Nahuatl, que es, eh, de Xomit, pero, pues, que se ha, eh, transformado, ¿no? Este, elementalmente, por ejemplo, en México no existía la J, ¿no? Inclusive, pues, nosotros se nos quedó el México, por los españoles, ¿no? Debería ser México, pero, y como este, ¿no? Debería ser el Xomit, pero, pues, ya le digo a Jumil, ¿no? Y ya se quedó, es, eh, justamente Jumil sería un aztequismo, ¿no? Porque deriva de una palabra originalmente mexica y ya se queda en el español, eh, tradicional, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí, eh, seguramente muchos de ustedes saben más que yo de esta tradición, ¿no? Que, eh, al parecer, se, eh, eh, oficializó desde mil doscientos cuarenta y tres, pero que, eh, hay informes que se remonta desde tiempos, eh, anteriores, ¿no? Que justamente, eh, es ir al huisteco, lo que me comentaban algunas personas ahorita llegando, es que la tradición es que desde hoy, o desde ayer inclusive, se vaya la gente a acampar, ¿no? A convivir, a conocer, etcétera, y, eh, se celebra el día de mañana el día del Jumil, ¿no? La siguiente. Hablando del Jumil es, eh, particularmente, es, eh, este, extraordinario este insecto, porque a pesar de esta amplia tradición de consumo de insectos en México, es de los pocos que se comen vivos, ¿no? Prácticamente todos los demás insectos se cuestan, se alzan, o se integran a salsas, a moles, etcétera, ¿no? Pero este es uno de los pocos que todavía existe la tradición de que la gente los consume, pues, eh, prácticamente los coleta y los consume, ¿no? Este se ha, se ha comprobado efectos antisépticos, también, eh, se ha utilizado para tratar el bocio con éxito, y como anestésico para disminuir dolores musculares, ¿no? Y bueno, este saborcito que ustedes, este, perciben, ¿no? Bueno, más bien el sabor fuerte del Jumil, ¿no? Se debe a una sustancia que es el yodo, y esta sustancia, justamente, estos insectos la usan para defenderse de sus depredadores, ¿no? Entonces, pues, eh, justamente se está, eh, consiguiendo lo que quieren, pero pues nosotros somos mal necios, ¿no? Y nos lo seguimos comiendo, ¿no? Eh, en México hay varias especies de Jumiles que se conocen alrededor de, eh, de todo el país, principalmente, eh, esas especies se encuentran aquí en Tal, en Guerrero, pero particularmente hay dos especies de la localidad, que es, eh, Esquitus taskoensis y Atices taskoensis, ¿no? Que son especies endémicas que solo se distribuyen en esta región, ¿no? Y que, a pesar de que, pues, hay otros organismos que se llaman Jumiles, esas especies, eh, particularmente, si desaparecen de aquí, van a desaparecer del planeta, prácticamente, ¿sale? La siguiente. Y bueno, eh, pues, eh, muchos ya lo conocen, ¿no? Y si no, pues, ahorita nos podemos ir al mercadito y comprar una bolsita de cinco pesos, ¿no? Pero bueno, esa es una foto, esta, eh, yo la traje de, eh, de, de, de Chilapa, este, no es el Jumile aquí, este, su tamaño, pero su tamaño no alcanza, por ejemplo, el centímetro de largo, aunque, eh, hay dimorfismo sexual, ¿no? Las hembras son, eh, mayores más grandes que los machos, eh, puede volar, principalmente, vive en sueñas montañosas, y también lo preocupante es que se estima, ¿no? Que se capturan aproximadamente cinco toneladas de Jumile al año en la República, y principalmente son vendidos a restaurantes especializados en Jumiles exóticas, también como ya les había mencionado, pero esto es solo un estimado, o sea, realmente no se tiene un conteo poblacional de cómo están las poblaciones de Jumiles, y aparte también es algo bien raro, ¿no? Eh, la NOM 059 de Semarnat, que es la que protege a nuestra flora y fauna nacional, no considera a los insectos, ¿no? O sea, como que dicen, no, pues son tantos, y son tan chiquitos que no se pueden extinguir, ¿no? Y es, pues, eh, cosa falsa, ¿no? Entonces, no hay ningún insecto, y eso que hay varios trabajos donde se reporta, eh, bajas presencias poblacionales, etcétera, y no hay ningún insecto en esta norma, ¿no? Que es la que supuestamente protege nuestra, nuestra diversidad mexicana. Entonces, pues ahí yo veo dos problemas. Uno, que los investigadores no están prestando la atención adecuada, y dos, pues que la, por lo tanto, las autoridades tampoco están prestando la atención adecuada, ¿no? Entonces, aquí, eh, comentábamos hace rato que yo creo que, por ejemplo, la fiesta del Jumil, sí impacta en las poblaciones, obviamente, ¿no? Eh, pero no creo que sea el detonante para una extinción. Inclusive, yo le, eh, eh, comentaba con Aún que, inclusive, yo creo que la fiesta del Jumil puede ser, eh, justo el punto adecuado porque la gente está involucrada, porque la gente tiene esa tradición, para hacer un programa de bio, de conservación biocultural, ¿no? Que es conservar tanto la parte biológica, el recurso natural, en esta parte del Jumil, como las expresiones culturales que se derivan de ellas, que es el consumo del Jumil por medio de la fiesta, ¿no? Bueno, la siguiente. Y bueno, eh, ya la forma de preparación y de venta de los organismos, pues es prácticamente la que, eh, la imaginación del chef o del cocinero o de la abuelita, ¿no? Eh, la siguiente, bueno, aquí vemos un griguito que tiene este chef, la siguiente, pero, pues los podemos encontrar, ¿no? Eh, también comentábamos en Tailandia o en Asia, tienen mucho la costumbre de tenerlos así prácticamente, este, fritos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en la comida japonesa, todos estos son ya también platillos kukmer, inclusive el de la extrema izquierda, que son unos supecitos, ¿no? Con algunas larvas de algunos insectos, pero que se consideran, como ya les decía, ¿no? Platillos, eh, eh, en restaurantes gourmet, ¿no? Y aparte son solo pruebitas, ¿no? O sea, no es, este, que te vayas a satisfacer con esos platillos, sino nada más es por degustación prácticamente. La siguiente. Y también en la repostería, y no solo en el uso de los insectos, ¿no? Sino en la, en el uso inspiracional que nos dan los insectos, por ejemplo, este, ¿no? O sea, aquí no hay representado ningún insecto como tal, pero, bueno, no, más bien, no hay un insecto físico presente, pero está representado la, la, el orden de la, de los vegetales como insectos, ¿no? La siguiente. Y bueno, también son importantísimos para la tecnología de alimentos aplicada a los insectos comestibles, ¿no? Para desarrollar, eh, diferentes, eh, eh, presentaciones como palanquetas, como galletas o como salsas que se pueden usar y ahí no tienes la importancia, por ejemplo, visual, ¿no? Que a veces es lo que, eh, contribuye a que no se consuman. La siguiente. Eh, las ventajas que tienen estos insectos comestibles es que, eh, se reposen muy fácilmente, ¿no? Eh, su, 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 su hay especies que se reproducen por semana y su cultivo resulta bastante rentable porque también prácticamente todas esas especies no necesitan grandes extensiones como las vacas o como otros animales, sino los podemos tener incluso en pequeñas cajas de nuestros domicilios ¿la siguiente? otra cosa importante como ya lo había mencionado también es la distribución geográfica de los insectos tienen una amplia adaptación entonces nosotros con prácticamente mínimas condiciones que tengamos de humedad y temperatura podemos tener los insectos prácticamente en cualquier parte de nuestro país y eso sería importante también incluso para la producción de este tipo de materiales ¿la siguiente? también otra de las cuestiones es que no presenta toxicidad en cuestión a que es es fácilmente identificable un insecto tóxico y aparte es fácil de quitar por ejemplo las glándulas donde se entran el veneno entonces no es como algunos hongos o algunos otros animales que si no se sabe preparar bien por ejemplo el pez globo si no se sabe preparar bien se contamina todo el pez y ya no incluso puede ser llegar a ser mortal los insectos no tienen ese problema su digestibilidad es muy buena incluso se ha encontrado se pensaba que los humanos no estaban adaptados para el consumo de insectos pero hace poco salió un estudio donde releva que nosotros tenemos una proteína justamente para degradar la el exoesqueleto de estos insectos ¿no? entonces nuestro desarrollo evolutivo ha incluido a los insectos desde hace muchos millones de años tanto que genéticamente tenemos una proteína para poder consumirlos ¿no? si no igual entrarían y se andrían sin poder aprovecharlos ¿no? tienen altas cantidades de proteínas tienen altas cantidades de aceites esenciales vitaminas del grupo B muchos minerales y su cultivo es fácil y rentable la siguiente lamentablemente aquí en México no se cultiva principalmente se recolecta y se recolecta por temporalidad ¿no? o sea no hay una organización que se dedique por ejemplo a tener todo el año este el cultivo o la recolecta de grigio o de chapulín etc ¿no? si no solo se hace cuando hay pasando lluvias caen la mayor abundancia que es prácticamente para evitar que esos insectos se conviertan de plaga y ya después se dejan ¿no? pero la siguiente hay algunos insectos particularmente los huevecillos donde se hace un cultivo bastante rústico o semi-industrial y en Europa y en Estados Unidos ya están los cultivos industriales y bueno aquí en México se usan los cultivos industriales pero por ejemplo en la universidad tenemos un cultivo de grigios pero ese solo se utiliza para estudios biológicos y alimentar a las serpientes y cosas así ¿no? o sea no realmente no se usa como para la producción masiva de chapulines para el consumo humano ¿no? y bueno la amplia variedad de productos que podemos extraer de estos insectos aparte de que no los podemos comer ¿no? y aparte de que muchos de ellos nos sirven como medicina pues podría ser un potencial económicamente hablando para diferentes organizaciones o para diferentes comunidades ¿la siguiente? ¿no? por ejemplo esto la exportación de insectos comestibles particularmente la del gusano que se ha basado en la exportación del mezcal ¿no? entonces el mezcal ha sido uno de los detonantes para que algunos productores de gusano lo sigan manteniendo y se haya dado cuando sea a nivel internacional ¿no? por ejemplo esto que pasa en Europa ¿no? y en Estados Unidos dulces con insectos encapsulados simplemente ¿no? y son bastante costosos y este por ejemplo en lugar de los chetos y los doritos y todas esas cosas pues unos gusanitos ahí fritos saladitos con chiladitos ¿no? con limón y sal yo creo que también serían una buena oportunidad pues para este problema de obesidad que tenemos también en México ¿la siguiente? también cabe aclarar que pues el análisis químico también es otro trabajo sumamente interesante y sumamente complicado pero que es muy necesario porque ahí se hace la determinación de los macro y de los micronutrientos que se tienen y es un trabajo que se tiene que hacer en la vivienda regularmente ahí participan por ejemplo compañeros químicos y a veces nutriólogos ¿no? donde pues se hace todo este análisis científico ¿la siguiente? que pues el trabajo como ya les mencionaba ¿no? por ejemplo para nosotros poder analizar una especie y su valor nutritivo si lo llevamos al laboratorio tenemos que llevar al menos 200 gramos de insecto seco o 500 gramos de insecto fresco ¿no? y bueno como les mencionaba los insectos no solo nos alimentan a nosotros ¿no? se han utilizado para hacer alimento preparado para diferentes especies que nosotros también consumimos lo que reduce los costos de la producción de la carne y aparte pues es carne también un poco más nutritiva porque ciertamente tiene cosas orgánicas a los alimentos industriales ¿no? en este caso pues se han utilizado diferentes insectos como las moscas los chapulines las cucarachas principalmente los escamoles para alimentar a ese tipo de especies por ejemplo la rata vasahuista son las ratas que se utilizan en toda la parte de la investigación científica ¿no? esta es la rata clásica la blanca ¿no? y pues han dado bastante resultado ¿la siguiente? y bueno ya para redondear un poquito pues lo que les estuve comentando el día de hoy fue un poco de eso del antropoentomofagia en México ¿no? que donde pues vimos que se tiene aproximadamente 500 más de 500 especies de insectos comestibles en México ¿no? donde se consumen prácticamente todos los estados del ciclo biológico de estos insectos y que prácticamente están en todos los ámbitos terrestres de nuestro país ¿no? la siguiente la importancia cultural también pues es que aportan cantidades importantes de nutrimentos ¿no? tienen propiedades inmunológicas analgésicas algunos diuréticas antibióticas anestésicas o sea también son nuestra medicina ¿no? que inclusive la frase ¿no? nosotros somos lo que comemos y pues es realmente cierto ¿no? vamos adquiriendo algunas propiedades de lo que nos alimentamos y que mejor que sea de cuestiones naturales a de cuestiones sintéticas ¿no? la siguiente y bueno también juegan funciones importantes como lo podemos ver en este caso del día de Jumil el día de mañana toda la parte que ahora se le llama la parte inmaterial ¿no? lo que no se puede apreciar lo que no se puede tocar o llevar pero si se lleva la memoria los recuerdos ¿no? que es todo ese conocimiento que hay alrededor de una especie en particular ¿no? y como esta especie en particular pues une prácticamente a todo el pueblo a toda la comunidad y se crea justamente se van tejiendo pues estas redes sociales ¿no? de que podrían aprovecharse para tanto conservar el recurso como conservar las tradiciones y impulsar incluso cuestiones ecoturísticas etnobiológicas etcétera ¿no? y bueno pues eso es todo muchas gracias pues qué interesante ¿no? qué interesante tener la oportunidad de justamente agradecer al inicio contextualizar nuestra tradición nuestra realidad y situarla en una en el contexto y nuestra historia nacional incluso y bueno aprovecho también para dar la bienvenida y hace rato omití el error secretaria de Recuerdos Naturales Mayra gracias por acompañarnos directora de actividades cívicas gracias por acompañarnos y bueno pues aprovechemos que tenemos al maestro Rafa que abrir el micrófono comentarios dudas sugerencias y demás ¿qué dice yo? muchísimas gracias por la participación es bastante ilustrativa y sobre todo en la manera de mandar la gracia y más como hacer un futuro cultural con estas especies muchas gracias ok bueno me estaba dando las gracias y mi pregunta va en el sentido de que si existen algunos estudios de los que tú conozcas obviamente sobre el jubil en Tascua existe una preocupación pues común popular ¿no? de todos los ciudadanos en que cada vez hay menos jubil nosotros asumimos que es por la pérdida del hábitat del interés ¿no? y sobre todo por la explotación desmesurada que existe entonces yo quisiera saber si existen algunos estudios mucho más lejos o en su caso si no lo existen ¿cómo podemos realizar este tipo de estudios con ayuda de alguna institución académica? ¿cómo se puede obtener muy interesante la conferencia en fin? ¿cómo se puede obtener más información acerca de la sustentabilidad de de esto como el negocio por lo que comentas sobre los productos los productos que consume la gente que hace que sí, que se utiliza muchísimas proteínas, ¿todo eso se ha explicado? ¿no? entonces ¿cómo hacer de esta agilidad un negocio? no sé si tienes alguna información o que lo puedas compartir muchas gracias muchas gracias muchas gracias, buenas tardes me gustó mucho la presentación yo soy producida aquí en Lasco y hace dos años soy egresadora de la Universidad Social y estoy haciendo investigación sobre Día del Fumí como patrimonio cultural porque empecé a trabajar ese enfoque patrimonio cultural y saco mi trabajo de campo y resulta que no resulta que no es eso hay una pérdida de valor biológico y cultural en cuanto a Dormacumil entonces sí, está muy interesante este tema y bueno mi pregunta sería en cuanto a la especie que mencionaste que había dos eucistos y el artísis pascoensis más o menos cuál es la diferencia entre los dos en el caso bueno que yo he revisado varios artículos se habla principalmente de los chistos la otra es que no es tan nacional y tan exclusiva ¿qué es la diferencia entre esos dos? gracias 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 buenas tardes es muy interesante la la plática de los chistos felicidades gracias doctor hoy en día es en todos los más que en todos los países pienso en México no estamos exentos se habla tenemos y padecemos muchas enfermedades desde cáncer desde obesidad desde su depresión y demás pienso que el consumo de insectos sería una de las soluciones a a este tipo de enfermedades que cada día se acrecentan y los índices de mortalidad no se digan pero ¿qué qué está pasando? ¿por qué tenemos poca información acceso precisamente a este tipo de de información de poder consumir porque a veces no los consumimos por el desconocimiento de que si son malos de que si son malinos de que si contienen alguna sustancia tóxica o hasta cosas de envenenamiento entonces mi pregunta es ¿qué está pasando? ¿por qué tenemos poco acceso a este tipo de de información? gracias bueno pues este de la primera pregunta lamentablemente no hay yo lo conozco como un artículo que se enfoque así directamente al Jumil ¿no? todo lo que se reporta al Jumil es porque se han hecho trabajos más excesos y pues se incluye aparecido como medicina o como el justicio en esta parte de la religiosidad etcétera pero no hay o no yo no he tenido la fortuna de encontrar algún artículo específicamente que se aboque a ver todo lo que hay alrededor del Jumil ¿no? este etcétera la manera más fácil es contactar como una institución local ¿no? este y con la gente de aquí mismo pues el trabajo epidemiológico pues es un trabajo bastante complicado y espero que este con asesoramiento lo puedes realizar inclusive tú ¿no? en ese sentido pero pues ver la manera de vincularse con ciertas instituciones por ejemplo el Instituto de Biología está muy interesado siempre en trabajar tanto insectos alimenticios como insectos medicinales porque prácticamente hay dos doctores que se dedican a eso y que tienen una colección nacional de esos dos de esos dos grupos de insectos entonces estos doctores siempre tienen como mucha disposición a hacer la colaboración o hacer las investigaciones etcétera ¿no? te podés poner en contacto con ellos es el doctor José Manuel Pino del Instituto de Biología de la UNAM y bueno en ese sentido pues sería como esa es mi recomendación ¿no? la parte de lo de negocio pues no no hay o sea no hay ninguna recomendación más bien este bueno de mi parte ¿no? porque pues yo estoy como en el lado académico yo creo que la vinculación bueno la recomendación que yo haría es vincular esta parte académica este algún investigador que se dedique específicamente por ejemplo a los de FUMIL o que se interese en este en este aspecto con la parte empresarial ¿no? porque o con con la parte gubernamental para poder hacer una prospección de cómo sería una una empresa que se dedique justamente a la producción particularmente de este tipo de cuestiones ¿no? pero pues justamente como no hay nada ni siquiera en el ámbito biológico acerca de este organismo y muy poco en la parte cultural pues no se ha no se ha como pues no se tiene pues ninguna referencia escrita al menos ¿no? entonces si está un poco complicado eso este pues el impulso pues yo creo que más bien tendría que ser un emprendimiento ¿no? empezar con prueba de error este empezar justo a los análisis nutrimentales etc y ver cómo va avanzando esto porque realmente para la literatura o la otra sería buscar literatura en Europa ¿no? este en Europa o en Estados Unidos que ya están haciendo eso entonces ver cómo hicieron ellos este si ya hay algo publicado de lo que ellos han estado trabajando y ver si se puede implementar aquí en México ¿no? de la cuestión biológica eso si quieres te paso una referencia que hay incluso en los esquemas de las especies pero si hay mayor presencia de una y es la que más se recolecta ¿no? aunque hace loquito también me comentaba que si hay como al menos a la vista la diferencia entre dos entre los dos organismos ¿no? y la última pregunta ¿me podría repetir un poquito? del acceso a la información ¿verdad? tenemos poca información en los medios ¿qué pasa? ¿por qué no se dispone y por qué no se funciona en los medios? sí pues eso es complicado ¿no? a mí me gustaría justo que se difundiera un poquito más que le diéramos como más espacio a todo este conocimiento pero pues también viene como de esta parte de lo occidental ¿no? o sea mucha gente desprecia lo que es de su de nuestro propio país y preferimos pues algo que venga de Europa o algo que venga de Estados Unidos ¿no? y entonces pues se va también pues corrupionando nuestras propias costumbres nuestras propias tradiciones pero yo creo que también porque nosotros mismos lo permitimos ¿no? si a nosotros también nos interesara un poco más y nos gustara un poco más pues veríamos la manera de organizar y yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que ahorita Taú está aquí al frente de esta secretaría y que viene con todo el ¿verdad? de la dirección ¿verdad? este que viene con todo el ímpetu para abrir estos espacios ¿no? yo creo que este tipo de pláticas ayudan también a la comunidad pues a tener cierta cierta información que a veces ya se va perdiendo también por el paso del tiempo o por nuestras actividades cotidianas ¿no? y yo creo que ahorita estamos en un tiempo muy adecuado porque pues todas las redes sociales también nos permiten difundir de manera muy rápida aunque ciertamente a una sección de la población toda esta información ¿no? pero habríamos que aprovechar como también ese impulso que hay de las nuevas tecnologías con las nuevas generaciones para involucrarlas en el mantenimiento de nuestras tradiciones también creo yo sí porque otra parte importante es hablar de las plantas medicinales yo creo que viene al tema las plantas medicinales y el hablar de las plantas medicinales yo creo que mi percepción es de que se contraponen a la medicina actual yo creo que ahí hablamos de intereses de los grandes intereses que dicen plantas medicinales es otra historia es otro asunto consuman medicinas independientemente hablamos de que nuestros ancestros se curaban precisamente con cosas naturales y en cuanto a la cuestión de insectos te repito que sería un punto muy importante dentro de la alimentación mexicana que bien lo hablaste de que contamos con miles de especies entonces por ese lado yo creo que a las grandes empresas transnacionales pues no les conviene en un momento dado que nos aboquemos a usar más a lo que usaban nuestros ancestros esa es mi humilde percepción de esto de este lado bueno para cerrar creo que también también están haciendo espera para hacerse el espacio se da la palabra al comentario pido que bueno para cerrar y finalmente pedirle a el director de ecología que me acompaña para entregar el reconocimiento al maestro de rapa y entonces te pido que sea le pase el micrófono y muchas gracias no conozco personalmente a Lila Lunas que fue la que me invitó pero muchas gracias por haberme invitado miren hay una canción aquí en el caso de Rafun que le dice a Luis Teco a Luis Teco nunca te hablas por más que te metan fuego porque si se acaban los humildes se acabarían los casqueños y esto que parece muy poético o muy metafórico pues es prácticamente una sentencia pues en el pecado estamos llevando la penitencia estoy de acuerdo contigo cuando dices que el hecho de que un día del año haya una asistencia masiva al cerro pues con todo el impacto ambiental que puede haber que no determina a largo plazo la extinción de la especie pero lo que si va a determinar la extinción de la especie es toda la depredación que se está haciendo del insecto porque prácticamente durante todo el año tú puedes consumir humildes y hay mucho mucho saqueo mucha mucha depredación no solamente del insecto también del bosque completo desde la tierra desde los árboles incluso nosotros nosotros hemos estado culminando porque no se construya un viste santuario ya en una de las vertientes del visteco y bueno cosas ahí que tendríamos que verlas más a fondo pero lo que voy es a esto me llama la atención que tú dices que no se ha legislado respecto a lo que es la conservación de las especies y yo creo que si tendríamos o si tendría que ver leyes que garanticen la la permanencia de 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 porque si no existen pues de ahí se agarran todo el mundo cualquiera entonces la invitación es cuidemos nuestro bosque porque no solamente depende si desaparece el humildo o no o sea desaparecemos nosotros como identidad cultural muchas gracias gracias bueno muchas gracias primero que nada agradecer agradecer de a ti doctor Rafael Serrano por esta ponencia de gran importancia de gran valor para nuestras tradiciones y por supuesto para la cuestión de medio ambiente en lo que respecta a la conservación y equilibrio de lo que es este insecto el humildo con un valor nutrimental impresionante y por supuesto con un valor cultural en nuestro municipio de Tazco y para los pasqueños principalmente agradecerle al director de cultura director de ecología a todos ustedes por la presencia aquí y a nombre también del presidente municipal el ciudadano Omar Calib Flores Macur y a nombre de la comisión de medio ambiente y recursos naturales me gustaría que pasara también la subsecretaria de medio ambiente si ustedes me lo permiten agradecerte por esta magistral conferencia yo así lo veo de una gran relevancia y por supuesto comentarte Rafael que esperemos que esto no sea la primera ni la última sino la primera de muchas decirte que de igual forma queremos que esto se venga dando en una cultura ambiental en cuestión de materia de educación ambiental para nuestros niños que finalmente también de ellos va a depender el que puedan preservar nuestras tradiciones pero sobre todo que puedan preservar también al igual que nosotros el entorno en el que ellos nuestros humiles están siendo su hábitat como tal lo dicen a nombre del ayuntamiento municipal a nombre de los directores de la subsecretaría de la comisión te damos el más reconocimiento por esta plática tan nutrida y por supuesto agradecerte tu espacio que nos brindas al pueblo de Taxco y esperemos tenerte no el próximo año sino tenerte constantemente para hacer talleres que nos ayuden a preservar el ecosistema el hábitat de nuestros humiles y por supuesto ¿por qué no? ¿por qué no buscar el que se haga un santuario del humil en el cerro de los que? Rafael muchas gracias directores muchas gracias a la subsecretaria de verdad muy buen evento un excelente evento y por supuesto gracias porque muchas veces es lo que los tasqueños necesitamos hacer que alguien nos dé también importancia el valor nutrimutal y por supuesto que nos hagan sentir a veces ese jaloncito de orejas que nosotros necesitamos que nos digan cuál es el valor de las cosas que tenemos porque muchas veces pasa que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido ya lo decía anteriormente el compañero dijera Raúl trae ay huisteco no te hablas porque si se acaban los jubiles se acaban nuestras jubiles muchas gracias y muchas felicidades por tu ponencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación por el recibimiento y por pues claro esta cooperación a mi me encantaría que pudiésemos implementarla para un rescate tanto biológico como cultural y la permanencia del jubil como una tradición de los tasqueños muchísimas gracias por tu realización y por todo muchas gracias 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 y buenas tardes gracias gracias